¿Qué tal señores? Sean todos bienvenidos a este nuevo informativo donde Salvador Narrala ha hecho una declaración que ha puesto a pensar a muchos sobre su futuro en política, ya que el precandidato presidencial anunció que el 9 de marzo es el día final de su carrera política y que en caso de ganar las elecciones, pues será presidente. Si lo eliminan por la razón que sea o por sobornos, yo ahí me voy para mi casa. Me quedo observando y apoyaré al candidato liberal, pero personalmente no aspiraré nunca más, dice Narrala. Bueno, el fin de la carrera política de Salvador Narrala llegó ya según sus declaraciones. En pocas palabras ha dicho, gane o pierda. O sea, si gana, va de presidente. Y si pierde, pues no vuelve nunca más a buscar una aspiración política. El único punto aquí a recordar es que esta es la tercera vez que Salvador Narrala dice eso. Puede ser que esta vez sí sea verdad. ¿Qué opina usted? ¿Será que si Salvador Narrala pierde las elecciones primarias va a ir con todo ahí apoyando a Calix y va a postularse nuevamente en las próximas elecciones? ¿O le toma la palabra usted a Narrala y cree que hasta aquí llegó su carrera política? Déjenlo en los comentarios, déjenos su opinión que para nosotros es sumamente importante. Recordemos que Narrala ha andado recorriendo prácticamente todo el país en estos días. Pero él menciona que ya este es el fin de su carrera política. Como le repito nuevamente, gane o pierda es el fin de su carrera política. Si gana, pues obviamente será presidente de la república. Y si pierde, pues hasta ahí nomás llegó también. ¿Qué opina? Déjenlo en los comentarios. Pues miren, como dijo aquel va, así legalmente. La primera es gracia y a la segunda es lo que usted le quiera decir ahí. Y mire, canal 8, un medio del estado. Todos los días contando cuántos días llevan ya en resistencia. 5.606 días de resistencia y seguimos en pie. Cada día es una muestra de nuestra fuerza unida. ¿Resistencia a qué? ¿Resistencia a qué? Bueno, ¿qué más se puede esperar si todos los que trabajan ahí son unos payasos y en Radio Nacional de Honduras también? Que creen que porque hablan así. Que son profesionales, unos payasos es lo que son. 5.606 días en resistencia. No sé, habría que explicarle a estos manes es que habría que hacerles entrar en razón. Que ellos son gobierno ya. Que controlan todos, todos, sin excepción, los poderes del estado. ¿Cuál resistencia? ¿Qué diablos es lo que resisten? A servirle a la población es que se resisten. Quizás de esa resistencia es de la que están hablando, ¿verdad? Pero bueno, andan muy activados los call center debido a los chistorines que se tira a Xiomara últimamente. Miren, yo no he visto momentos tan incómodos para hacer a Chichincle como los que vivió Octavio Pineda y la ministra de salud ahí en esa inauguración donde Xiomara dijo esto. Riéndose ahí, pero usted sabe, usted ve cuando la risa de alguien es fingida. Pero se tienen que reír porque como lo dijo Xiomarita y se ha echado unos chistes Xiomarita últimamente. Yo no sé si es... De tanto que me están arremedando estos desgraciados. ¿Qué? Ahora voy a dar mi discurso diferente. No sé si es por eso o es porque... Como últimamente solo paso dando discursos con Rixi. Se me ha pegado su forma bruta de hablar. Porque durante 12 años... No sé si será por cualquiera de esas dos razones. Pero Xiomara últimamente ha intentado como a la fuerza cambiar su forma de dar los discursos y hasta se echa sus chistorines. No sé si hasta en eso la asesoran o le escriben esos chistorines. Pensaba solicitar a la OMS apoyo. Ya que en Honduras hay una epidemia de miopes que no pueden ver las obras del gobierno de la república. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chistorín! Cayeron para atrás todos. Pero riéndose se revolcaron ahí. Esta imagen la andan los achichincles de Libre. A más no poder por todos lados la andan enviando. Andan haciendo fiestas con esa imagen. Pero bueno. Yo como soy ignorante en todas estas cosas, ¿va? Pero... La meopía no es una condición que hace... No sé si que las cosas de lejos se miran borrosas y de cerca se miran bien. O algo así. O sea, pero no es una ceguera. La meopía no es ceguera. Según yo, ¿va? No sé si estoy equivocado. Pero bueno. Xiomara dice que sí. Y que por eso pensaba solicitar ayuda a la Organización Mundial de la Salud. Porque en Honduras hay una epidemia de miopes. Vale más que reconoces que es epidemia. O sea, prácticamente todo el país. ¿Qué decís vos que son miopes, Xiomara? Pero a mí me dijeron una vez. Cuando vos pensés que aquel esté equivocado. El otro esté equivocado. Aquel también esté equivocado. El otro esté equivocado. El otro esté equivocado. No será que el que esté equivocado sos vos. O sea, reflexionemos un momento sobre eso. Ah, pero... Seguimos. Más de 5.000 días. En resistencia. En resistencia. A ver este video, tal vez. Ah, ¿será que la que tiene miopía es Xiomara entonces? O el fiscal de repente y o el Zelaya son los que tienen miopía. Así como ella dice. Y no han visto bien este video. No distinguen. A ver quién es el que sale ahí en ese video. ¿Será eso? Bueno. Vaya dejándolo ustedes en sus comentarios. Déjenme ahí su opinión. Que es muy importante. Porque ahora. Si no le indignan estos temas. Sobre los cuales podemos medio hacer chiste ahí. Para no pasarla tan mal. A veces viene un montón de gente. Ay, yo pensé que eras periodista serio. No, a ver. No me insulte así. ¿Cuándo he dicho yo que soy periodista? A mí aquí no me ven insultar de esa manera. Yo no soy periodista. Para aclarar nada más va. Y otra. Que a veces damos con un poquito de humor las noticias. Para pasar ese trago amargo. De todas estas puercadas. Que pasan en el país. Pero. Las noticias que vienen a continuación. Las dos que vienen a continuación. No podemos darla de una manera divertida. Porque no tiene nada de divertido. Son indignantes realmente. Mira ese video que le estoy presentando. Ahí de fondo. Es de un ciudadano. Al que la policía le metió un tiro en la mano. Porque se les pegó la gana. Entonces. La policía viene. El hombre venía en una bicicleta. Primero dijeron que es que no se quiso parar en el retén. Después dijeron que de largo lo vieron que votó algo. Y que hizo una seña sospechosa. Como metiendo desde la mano a la cintura. Y por eso vino esta mujer policía. Y le metió un tiro en la mano. Que pulsito. Para de largo hacer eso. Entonces. Todas estas versiones. No contrastan. Con lo que escuchamos realmente en el video. Y mire. Es un poco largo el video. Pero. Yo le recomiendo que lo vea todo. Para que entienda. Y para que escuche a ver. Si contrasta esto. Con la versión que dieron los policías. Claro. Ellos no van a decir. Ah es que como. Se me pegó la gana. Y como me creo. La octava maravilla del mundo. Y intocable le metió un tiro. Eso no van a decir ellos. Ellos van a buscar escudarse a más no poder. Pero escuche muy bien al final. Lo que le dicen otros policías. Que se escuchan ahí al fondo. Y vea muy bien este video. Que le voy a presentar a continuación. Porque imagínese. Que en el informe hasta pusieron. Que aceleró de manera sospechosa. Y realizó un gesto amenazante. Acelerar de manera sospechosa. Una bicicleta. Y que hizo un gesto amenazante. Llevándose la mano a la cintura. Por eso la oficial le pegó un tiro. Vea y escuche detenidamente el video. A ver si usted. Nota concordancia con lo que se escucha. Y se ve en el video. Ah el informe policial. Veamos brevemente. Me va a quedar así. Miren lo que me hicieron. Un tiro. Mañana voy a ir al juzgado. Ayeron. Séntate ahí. Ya le voy a tomar fotos a la patrulla también. Sí, sí, sí. Le voy a tomar fotos a la patrulla. Estás ahí hombre. ¿Por qué me hacen esto? Lleguenme al centro pues. Sí, sí. Séntate ahí. Dios mío. Ya no voy a poder trabajar yo ya. Séntate. ¿Por qué me pegaron ese tiro en la mano? No tiraste ahí. No tiraste ahí. Tita se lo juro por Dios. Y mi madre. Nada más pensé que ustedes fueran así con los seres humanos. Ustedes también sean seres humanos y creo que tienen vida, tienen hijos, tienen familia. Y a ustedes no les gustaría que les hicieran esto tampoco pues. ¿Qué tiraste ahí? Nada, nada. Nada. ¿Y qué? Pues si quiere registrame. ¿Quiere? Pues no, yo no lo puedo registrame. Regístrame. ¿Qué tiraste ahí? No tiré nada, mi reina. Compréndame que no tiré nada. Yo miré que tiré. Sí, pero que no era. Mira, ve. Yo venía, me había bebido un fresco, va. Entonces, lo que yo hice fue botarlo porque ustedes aquí van a pensar que anda tomado, que ando con guaro, no. No es así. Quiero un fresco de ese cv2, pues. De ese cv2, declarí tu teo a pesar que guaro, pues. Y miren en el dedo, me pegaron, ve. Y yo con esta mano a la que trabajo, yo soy una persona herrada. ¿Por qué me hacen esto, pues? Ah, ¿por qué? Yo no me merezco esto que me hacen ustedes, ve. Orellana. Cayó lo que él tiró, pero cayó al otro lado. Ay, 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 ay. ¿Qué se hizo? No, ustedes que he visto mal, eh. Ay, Dios mío, ¿por qué me hacen esto, padre? Muchas veces me han hecho registro a mí, pero nunca me han entregado un tiro. ¿Por qué me hacen eso a mí, ya? ¿Por qué? Una explicación me merezco yo. ¿Quién tiraste ahí? Estamos ahí, árbol. Ah, bueno, imagínese. Medio asustada ahí se le nota a la oficial, porque ella sabe que actuó mal. Pero, al final, la soberbia no los deja a estos tipos. Y si usted ve ahí al final y escucha, va a escuchar la voz de un policía que se acerca y le dice, vaya, cállate vos con esa mierda. En vez de buscar reparar su error, imagínese cuánto tiempo estuvo este hombre ahí perdiendo sangre y todo, y no son capaces de llevarlo a un centro asistencial, a un hospital. No son capaces a que le ponga un suero, aunque sea, así es que hay en el hospital. Pero su deber es llevarlo. Pero bueno, señores, ¿será que el ministro de Salud va a tirar uno de sus comunicados churuncuyos diciendo que va a investigar para terminar haciendo lo que siempre hace cuando se ven estos casos de abuso policial? Nada, solo tirar su comunicado, vamos a investigar este caso para que la gente diga, ja, ya se pronunció el ministro, ahora sí tienen clavos de policía. Y hasta ahí llegó un comunicado. Pero ni se ha pronunciado todavía, hasta este momento en que estoy grabando este video, no se ha pronunciado el ministro de seguridad. Porque ustedes creen que le interesa, a él le va la chancleta. Cuando la bulla de estos videos se riegan en todo el país, ahí es donde él viene. Pucha, ya todo mundo anda hablando de eso, pues voy a tirar un comunicado churuncuyo para calmar a todo mundo. Y cheque, eso es todo. ¿Será que Xiomarita tiene miopía, como dice ella, y no mira todas estas cosas? Ahora le voy a presentar otro video que también es bastante indignante. Mire, yo le he dicho a usted, sea quien sea, caiga mal, no caiga mal. Cuando digan cosas que de verdad interesan y que sean verdad, aquí lo vamos a pasar. Así que aquí nadie me venga hablando de que, ¡guau! ¡Mira pasando a César Mejía! Yo fui el primero que les tiré un video cuando nadie decía, porque ¿se acuerdan que César primero era la heroína de Honduras? Después, cuando no quiso hablar, porque ella no quiso hablar acerca de los Hermes, ahí fue cuando le empezaron a volar riata. Pero al final, las opiniones de esta mujer siempre son bastante certeras. Y como le repito, caiga mal, caiga bien, sea o no sea, lo que va a escuchar usted a continuación es indignante y es verdad al 100%. Personas solicitando ayuda, porque aquí en Honduras no existe ese tratamiento, no hay, no se puede. Para poder recoger 2.000, 2.500 dólares, para viajar a El Salvador, para viajar a Nicaragua, a que les hagan esto, no me acuerdo si es Nicaragua o Guatemala, que menciona ella ahí, pero imagínese, aquí en Honduras no, entonces el hondureño de escasos recursos no puede. Tiene que buscar medios como el canal donde ella labora, para poder recoger esa cantidad de dinero y irse a otro país a aplicar ese tratamiento. Escuchemos lo que decía Cecilia Mejía. No les puedo explicar el grado de indignación, de molestia que tengo en este momento. Porque, o sea, son dos casos los que me han llegado entre ayer y hoy, no, domingo y hoy, de dos mujeres que tienen cáncer y que necesitan aplicarse yodo radioactivo, y en este país no hay, no hay, el gobierno no brinde el servicio gratuito, y tienen que recaudar 2.800 dólares o 2.000 dólares otra persona, para poder seguir aplicar el tratamiento, a Guatemala una y a El Salvador otra. O sea, cómo es posible que la miseria en salud continúe. Y miren, a mí me carga tanto recibir una exageración de mensajes de gente todos los días, pidiendo ayuda para un familiar, para su caso, porque no tienen dinero para tratarse una enfermedad. O sea, me molesta tanto, tanto que tengamos que seguir en esa situación, porque no es nuevo, llevamos años así, pero jugar con la salud de la gente es indigno, o sea, son miserables los que siguen traficando con la salud de la gente, que son indolentes, que no les duele ver el dolor de los demás, valga la redundancia de palabras, que el sufrimiento de un padre, de una madre que debe morir a sus hijos, les es tan indiferente. O sea, no me explico cómo son tan duros, cómo pueden ser tan miserables, cómo pueden tener un corazón tan duro. Todos los que negocian, trafican con la salud, porque hay una red que se ha denunciado desde hace muchos años, que está bien penetrada en esta área, y que incluso hasta comentarla es peligroso, porque aquí quienes lo han denunciado han terminado bajo tres metros. No hay un sistema que los investigue, y por lo tanto no puede haber una depuración para fortalecer el sistema, y además no hay quien de verdad se preocupe por garantizar que cada hondureño, sobre todo los menos favorecidos, tengan atención médica gratuita y de calidad, pues que sería un adicional, pero al menos que contaran con el tratamiento. Ustedes, es una exageración de gente. A mí, como les digo, le agradezco a Dios que estoy en la posición en la que en algunos casos podemos ayudar como medio de comunicación o de manera personal, pero es insuficiente. La cantidad de gente que me escribe no tiene ninguna idea pidiéndome para clavos, para radiaciones, para operaciones, para tratamientos. Es una exageración. Y que si tuviéramos un sistema público que brindara todos estos servicios, el pobre que no tiene ni para el pasaje, para trasladarse al hospital, no estaría sufriendo estas circunstancias. Si les importara el pueblo, la situación ahora sería distinta, pero no, no les importa. Destinan 10 mil millones de lempiras para seguridad o para defensa, pero no destinan más recursos para garantizar yodo radioactivo a estas dos mujeres, por ejemplo, así como miles de casos más que no lo cuentan y que tienen que andar pidiendo, pidiendo, dejando la vergüenza a un lado, vendiendo sus pertenencias, quitando prestado para poder seguir con vida. Es inhumano e indignante. Ah, pero Rixi Moncada tiene más de 10 mil millones ahorita para el próximo año, año de elecciones casualmente, para que ella diga, necesitaba comprar un par de tenis en compra directa y gasté y... Vale, Riata, no tengo que avisarle a nadie, ahí está mi presupuesto y saco ese billete. Y no tengo que darle cuentas a nadie. 10 mil millones, casi 11 mil millones. ¿Qué le parece? Mientras los hospitales, señores. Ah, pero Siomarita contando chistes de miopía. Ajá, y estos temas, Siomara. No será vos la que no ve la necesidad que pasa el pueblo hondureño. Yo sí estoy construyendo hospitales. ¿Y de qué sirve? Una, no los has terminado. Dos, el de Roatán. Roatán está sin hospital y vos prometiste que en un mes. ¿Cuánto ha pasado? Y tres, podés construir mil hospitales. Pero si no hay médicos, no hay medicinas, ¿de qué sirve? ¿De qué carajo sirve, Siomara? Bueno, hasta aquí este informativo porque realmente que estas cosas indignan. Yo se lo digo sinceramente, estas cosas indignan. Vea cómo la policía trata a la población. Vea cómo la población sufre en los hospitales. Ah, pero Siomara apareció haciendo un chiste y todos sus estúpidos achichincles publicando su chiste. ¿Será que son ellos los miopes, como dice Siomara, y no miran la realidad del país? Hasta el próximo informativo. Recuerde suscribirse para no perderse ninguno de nuestros videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!